Es un establecimiento que se dedica a la cría de ganado charolet de pedigre y hace cruzamiento con el charolet y el angus colorado. Desde la época de la sociedad grande, en aquel momento, estamos hablando de hace más de 50 años, el año 63 es cuando empieza. Y bueno, es una continuidad, ya es como algo que se le pega a uno en el cuerpo y no se puede evitar, ¿no? Siempre voy a estar con el charolet y el pedigre principalmente. Es una raza para el cruzamiento, por eso hacemos la cruza con el... Hemos probado con otras razas, pero en los últimos 30 años, realmente la que mejor nos definió el perfil fue la angus colorado. Es una, decía, una raza cruzante que a las líneas así de tipo británica, con estos animales de tipo continental, es como que se le da un mayor desarrollo corporal, ¿no? Desde la época que era colaborador con la sociedad grande y después de la primera y la segunda decisión, esta es mi exposición número 50, son 49 años. Bueno, en esa oportunidad estaba con un toro de año y medio que se llamaba Gastón y el RP era G62 y bueno, en los veranos lo preparaba, lo llevaba hasta el tambo, en esa época los animales se amamantaban hasta una edad muy superior. Y bueno, estuve todos esos meses de mi último grado de primaria esperando a que llegara la rural a ver si venía o no ese toro, porque había que seleccionarlo, ¿no? Así que bueno, cuando lo vi acá, en esta misma pista, cepillo, brillantina, franela y el peine de alambre o de acero, como se decía en aquella época, bueno, y ahí entramos con ese toro. Así que, bueno, son unos cuantos años. En aquellas oportunidades de las que estaba hablando, el animal se confinaba en un galpón elevado, se preparaba una torta al vapor, que yo siempre digo que parecía una faená, como la pizza, ¿no? Tenía ese aroma. Era totalmente diferente, se amamantaba a la mañana y a la tarde con unas vacas holando. Y ahora, bueno, hay raciones, se le da maíz, sorgo, no están confinados, están a campo, ¿no es cierto? Son animales que uno se los ve ágiles y que salen de acá de la exposición y están en perfectas condiciones para poder entrar en servicio, ¿no? En los últimos cinco o seis años nos fue, podemos decir, bastante bien. Fuimos acompañados por los clientes que nos han venido a comprar acá. Y bueno, es una posibilidad de negocio para el campo, ¿no? Es una vidriera, Palermo, todos estos años, uno lo ve como una verdadera vidriera.